La gente como es algo que la gente tiene que ver con las generaciones, que tienen más que conectadas con video ambiente, con temas sociales, muchas gracias. Un lugar especial en este municipio, así muy pero muy especial, con los que trabajamos de manera completa y para los que no saben de una manera extraordinaria, en verdad no saben cómo hacen la diferencia, es la maravillosa comunidad judía que habita en el municipio de Vizquilocari, no solo aquí sino en sus alrededores, es relevante y extraordinario cómo tenemos esa colaboración y ese compromiso desinteresado que siempre volteamos y siempre está en el municipio. Entonces, muchas gracias y al nombre de ellas va a hablar Grace, por favor. Muchas gracias, se llama la comunidad judía de México, la Federación Feminina. Yo, como su presidenta, les agradecemos mucho esta invitación al desayuno, en esta reunión tan bonita, en esta gente, mujeres, hombres, siempre preocupados por México, por las niñas, por la infancia, por las mujeres. Nosotros enfrentamos el compromiso que tenemos para apoyar, para ayudar, para dar esta silencia que nos he hecho, como decías tú, que estamos todos juntos preocupados por México como parte de este gran país y que queremos seguir dando, seguir apoyando y estar al lado de ustedes siempre. Muchas gracias, de verdad. Las mesas, cada quien se aceptó como quiso, porque un poco también el tema de si tú qué haces y yo qué hago y cómo nos sumamos, un poco de cómo sumamos esfuerzos. Tenemos también dos últimas palabras antes de que hable nuestra presidenta, es la Mayra Miranda Pérez, que nos va a hablar también desde su perspectiva de fundación, a nombre de las fundaciones que nos hacen. Hola, buen día. Estoy un poco sentida porque no está mi foto ahí, entonces, no sé a qué. No se crean. La verdad es que yo llegué al DIV, lo acaban de decir ellos, a mí me consta que realmente es el número uno, por eso me casé y me enamoré en el DIV. Yo no le di nombres, colores, nada, yo dije aquí si llega el recurso, aquí voy a ayudar. O sea, llevo ayudando cerca de cinco años, llegué tocando la fuerza, oye, te ayudo a esto, te ayudo a lo otro. Gracias a Dios, lo comparto y lo digo, porque sé que si no lo decimos la gente, no se suma, ¿no? Hemos donado mucho producto, mucho insumo, hemos donado medicamentos, hemos apoyado en equipo médico. Yo ahorita vengo representando como tal a la empresa, a nuestra empresa que es GSM Medicamentos, pero de igual forma yo soy madrina del albergue, que lo amo, lo adoro, amo a Mariana, no sé dónde esté Mariana, un aplauso. Porque esa mujer ha hecho, estos niños que no tienen ni nada, ya ni ni de 60 en casa, o sea, yo de verdad he entrado hasta impecable, voy a cargo a los bebés, y a eso sumé a mi mamá Verónica, así que le pido un más grande aplauso, porque ella ha capacitado ahorita el programa que hay para que los niños se han tratado con mejor profesionalismo, ¿no? Porque no es lo mismo que esté alguien ahí por recibir un sueldo, a que alguien esté capacitado y les pueda dar una calidad de vida a sus niños. ¿Qué más les puedo decir? Que yo estoy aquí con los brazos abiertos hablando a nombre de todas ustedes. Ahorita hicimos un grupo de tres ACs muy fuertes, que este año nos van a estar escuchando por todos los medios, que aquí están presentes, su Presidenta, su Señora, y también la Presidenta, ahí reconstruyendo Sueños AC, ellos se dedican a la reconstrucción mamaria de cáncer y alguna otra patología. México sonríe, es el apoyo a niñas y niños diagnosticados con cáncer, apoyo en albergues y niños víctimas de feminicidio. Les pido que se levantan y les regalamos un aplauso. Pensionamos ahorita un apoyo para el libro de, sé que es algo significativo, de 100 libros para los niños del albergue, entonces los trajimos aquí para que ustedes puedan estar aquí. Y miren, si quieren, se suban, va a ser un aplauso. Aplausos. 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 mucho este día para mí es, lo amo, lo adoro y es el mejor que yo en el cual yo haya participado. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a las situaciones tan fuertes que se unen, de verdad creo que les aburro todo el éxito y muchas cosas buenas. Les platico, tenemos albergen gerontológico Estancia Paralímpicos con Discapacidad, el cría, el Cris, que aquí también está nuestra directora de Discapacidad, para si alguna de ustedes voluntariado fundación, está nuestra directora de Discapacidad. Por ahí está la directora de grupos vulnerables, que lleva a todos los grupos de la tercera edad y mujeres en todo el municipio, son 26 CEDC. Silvita por ahí, que diga hola, porque también si a alguien se le ocurre un proyecto, una suma, pues ahí está. Tenemos también a Gina, 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 Gina. Gina es la directora de Discapacidad. Tenemos un cargo de 16 jardines de niños, 8 estacias infantiles, un bachillerato. Silvita, Silvita. Y viene por ahí para subir. Si tú no hicieras la numeralia, de verdad, más de 1300 comidas y 7 diarios, o sea, de verdad, somos muy impresionantes, más de mil empleados. Entonces, pues ahí está, si a alguien se le ocurre algo, abórdenlos de eso se trataba, de que se le ocurre esto, podemos hacer esto, yo conozco a, déjame decirle a fundación, a la empresa. Entonces, pues ahí está. Ceci, que es nuestro, ese equipo del patronato, que Ceci ha sido, bueno, tiene una capacidad de trabajo, de compromiso, de suma, y de, no sabe, Ceci aquí desde las 8 o antes de la mañana, mañana, en la mañana, ayer. Entonces, Ceci, bueno, y de veras, también está Marianita, que Marianita, muchos de ustedes capodosen por el renacer, porque no saben que el entusiasmo, el entusiasmo que ponen, me dicen, no, yo inventé que para mañana los sandwiches de los niños, o sea, para hoy, se vayan de corazón, les van a hacer unos sandwiches de corazón, y yo inventé que para Navidad nos vamos a poner, o sea, tiene un entusiasmo, así, por la vida, porque, que siembras ahí en los niños, de verdad, Marianita, no sabéis, toda la magia que sucede en ese albergue, también está por ahí, Blanquita, que hace magia en el gerontológico, con no sé cuántos abuelitos que tienen en la estrella, también, entonces, voy a relajarse del cielo, porque entre niños, abuelos, abuelos, y abuelos, son dos muy jovencitas, vean, no, este, la verdad que, este, exacto, estamos bien jovencitas todas, todos los agentes, están bien, hay que pagar, que también por ahí está, que nos ayuda muchísimo, 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 gracias, gracias a la policía, que han comprometido, con el sistema municipal, y yo, cada vez que veo a las caras, y a todos, digo, quiero mencionarlas a todos, pero, pues, es imposible, pero, muchas gracias, vamos a hacer unas palabras más, luego, tenemos un reconocimiento especial, antes de que cierre nuestra presidenta, Sari, va a hablar a nombre de todos, este, tema de empresas, que están en misquilucan, hay un tema inmobiliario, fuertísimo, somos líderes, y ellos nos están ayudando, y están igual que KW City, ayudándonos, este, en el complejo de los amistos, así, ¿quién es la noche? Hola, buenas tardes, yo soy Sari Sutton, soy presidente del grupo inmobiliario, de la zona poniente, estamos súper orgullosos, de llegar aquí, porque, una asociación, si no tiene esta parte social, de poder dar, es una asociación, coja, que no está completa, que le falta algo, y nosotros, como asociación, nos preocupamos, por dar, de nuestros corazones, dar nuestro tiempo, estar con la gente, que podemos llenar, con un tantito, de nuestro amor, de abrazarlos, de compartir con ellos, de llevarles chamarras, para fin de año, para que no pasen tanto frío, de llevarles pasteles, de estar con ellos, y de compartir, para que una persona, pueda vivir bien, y pueda ser un ser humano, al 100%, necesita dar de su alma, y de su corazón, por nosotros, nosotros, como inmobiliarios, que trabajamos, y que damos un frente, a la sociedad, si no tenemos esa parte, no estamos bien, tenemos que tener ese valor, y lograr, y agradezco la invitación, agradezco que estemos aquí, y agradezco a cada una, de las personas, que están acá, porque, sin cada uno de ustedes, algo faltaría, en este mundo, gracias, gracias, gracias. que nos acompañe, a la ciudad, y a la ciudad, Богatán, y a nuestra máxima autoridad, entonces, como les decía, si alguien no conoce, vayan a ver, lo que Romy ha hecho, lo que el presidente municipal, anterior, ha hecho, de verdad, es magia, es cuando yo digo, que cuando los gobiernos vayan, y hacen lo que tienen que hacer, siempre hay recurso, siempre hay voluntad, pero solamente se necesita que alguien quiera y que alguien tenga la voluntad de hacerlo vivimos en el municipio mejor calificado Romy ha estado en los primeros lugares consecutivamente ahorita no nos pudo acompañar porque dos veces a la semana camina por todas las comunidades nos dividimos en tres zona residencial, zona popular que es Palosolo Huelletlaco, derecha, izquierda y luego la zona tradicional donde está el complejo y cada dos veces a la semana hace esas caminatas y caminatas y caminatas para estar viendo las necesidades entonces de verdad vemos el municipio donde nos tenemos que sentir orgullosos que ahí está el dinero, ahí está el dinero puesto lo que cuesta mantener toda esta estructura entonces siéntanse tranquilos porque porque vivimos en un municipio referente además a nivel nacional con una precedenta que aparte de ser mujer lo está haciendo extraordinario llegó el momento de hacer un reconocimiento especial que si de esta parte nunca, esto no hubiera sucedido o sea, sencillo, no hubiera sucedido como nos sucederían muchísimas cosas que nos ayudan a lo largo del año que hacen la diferencia en niños hacen la diferencia en adultos mayores hacen la diferencia en muchísimos simplemente ese espacio de personas con adicciones simplemente este espacio tan generosamente que nos lo dieron hoy no se hubiera hecho posible Tessi, agradecer muchísimo, muchísimo, muchísimo a la fundación y a su líder, ¿no? presidenta, este, de Vizalame también está su hija Tessi yo pido un abrazo, un fuerte aplauso aplausos pero a todos saben el compromiso como trabaja entonces, si somos muchas ideas que nos vamos a hacer pero este espacio todo lo que nos dan digo, no se podría no se podría no se podría muchas gracias muchas gracias y son nuestra inspiración o sea, no podemos parar de que hay un motorcito también aplausos 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 de verdad, muy inspirador todo lo que ellas hacen a lo largo del año les vamos a ir diciendo porque hacen un evento precioso creo que ahora sí lo vas a hacer también en abril o nada más el de diciembre el Bazar ¿en abril? ah bueno, pues por inicio en abril ya están preparando algo en noviembre prepararán algo y entonces de verdad son un ejemplo de fundación y de generosidad que permea hay muchas cosas que se ven en el municipio que es gracias a esta alianza que tenemos entonces, muchísimas gracias bueno, pues ya para no ocurrir las ya, no, no ya para más doñas gracias a muchas personas que la presidenta lo va a hacer porque pues es la figura de nuestra de nuestro sistema municipal de este, presidenta pues este démosle un aplauso para recibir yo también estoy muy emocionada no estoy embarazada estoy a punto de echar los rayos también este, muy contenta la verdad es para todas aquí con todas ustedes de todas tienen un pedacito de corazón de Edith y nosotros de cada uno de ustedes a mí me toca la parte de patronato como bien decía Pati y en la parte de patronato me toca estar sentada con cada uno de ustedes y ustedes presentándonos toda su buena voluntad que hay para mí es para mí una satisfacción cada que las veo saber que gracias al trabajo que ha hecho Romina gracias al trabajo que ha hecho la presidenta podemos ofrecer beneficiarios para cada una de ustedes para toda la buena voluntad son inspiradoras las historias que nos dan muchas de ustedes muchas están inspiradas a lo mejor en un dolor que les causó algo dentro de su familia o de su propio entorno y que transformar ese dolor en hoy beneficiará un chorro de gente las admiro de verdad a cada uno de ustedes por otro lado tenemos al área educativa las que se dedican a lo de educación a querer sacar adelante y apostar por la infancia por la creancia por el apego por sacar adelante a los niños y bueno aquí como bien decía Pati junto a Gina tenemos los beneficiarios para poderlo hacerlo y les agradecemos que tengan esa intención con cada uno de nosotros también yo les agradezco mucho a quienes apuestan por las personas de discapacidad muchísimas gracias a todas las personas que tienen esa voluntad de mejorar el estilo de vida de cada uno de nuestros niños que tienen un tema de discapacidad para eso como bien decía Pati está aquí Paola para que sigan haciendo enlaces y sigamos comunicándonos y poder beneficiar a cada uno gracias a Tom sobre todo por ese super evento que tuvimos hace 15 días le bendició a 6 niños con prototipos muy impresionantes muchas gracias a cada uno de ustedes por todos los temas de discapacidad ya me llegó la educativa de la vicerectora de UNIR gracias por todas las becas que nos hacen los grados gracias por apostar la educación es muy importante que sepan que Romy es la principal promotora de educación como bien decía Pati nosotros tenemos un tema importante educativo dentro de DIF por instrucciones de Romy lo hemos seguido sacando adelante y apoyándolo y son 16 jardines de niños 8 estancias infantiles bueno la verdad empezamos desde estimulación temprana que tenemos en 8 comunidades del municipio 10 preparatorias y un bachillerato más bonito que cualquier tec están todos invitados están preciosos a nuestras conferencistas aquí tenemos sentadas a varias de ellas muchísimas gracias por donarnos su tiempo por donarnos su experiencia por donarnos todo 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 sus conocimientos y beneficiar a tantos misquilugenses que hace falta oírlas aprender de ustedes y inspirarse cada uno de ustedes muchísimas gracias sobre todo también quiero agradecer el día de hoy a la comunidad judía son un gran ejemplo de responsabilidad social queremos ser como ustedes queremos de verdad seguirles sus pasos muchísimas gracias porque no falta él necesitamos almohadas para los niños y al día siguiente llegan las almohadas necesita todo todo gracias por ser fundamentales gracias porque contamos con ustedes 24 horas a todas aquellas que les gusta trabajar en el centro gerontológico como bien decía Pati bueno aquí está Silvia nuestra representante y directora de esa labor tan importante ella tiene 28 adultos mayores viviendo a su cargo y 24 7 la verdad son felinos muchísimas gracias por su tiempo cada vez que una de ustedes va a pasar tiempo con ellos son los más felices es un día especial es un día corto es un día muy impresionante muchísimas gracias gracias a todos si les gusta trabajar con niños también muchas gracias por pasar su tiempo en renacer aquí a cargo de Mariana muchísimas gracias de verdad porque les cambia la vida a estos niños que están en una situación jurídica vulnerable las invito a que todas vayan vale la pena no dejen de ir al complejo Rosa Mística y ahí hay para todo vale la pena muchas gracias a los que están metidos en la medicina muchísimas gracias en especial bueno Rocío que está aquí con nosotros Gaby que son personalidades no se pueden imaginar cuántas personalidades tenemos aquí sentadas muchísimas gracias de verdad a cada una de ustedes gracias por esas postografías hacen de un Whisky Lucan un Whisky Lucan más seguro un Whisky Lucan no solamente emocional sino físico gracias a todos los doctores y a todas las voluntades y fundaciones que tienen temas médicos que trabajan con nosotros nos han cambiado la vida muchísimas gracias hay una fundación en la social que trabaja con todo el municipio y es importantísima ahora que los niños sufren de tanto bullying que nos ha asesorado muchas gracias fundación y movimiento Reina su representante nos han asesorado nos han llevado pláticas y hemos estado en todas las escuelas que son 72 escuelas en el municipio con más de 20 mil alumnos dando estas pláticas de ser o bullying que hoy por hoy es tan importante para cada uno de nuestros hijos muchísimas gracias de verdad por todo el apoyo y finalmente quiero agradecer a las empresas tenemos empresas muy importantes socialmente responsables quisiera poner ejemplos pero no quiero dejar atrás a otras pero de verdad todas, todas, todas han hecho la diferencia en Huizquilucan hoy todos los huizquilucenses tienen algo de Grisi que nos donó la fundación Grisi y yo les agradezco muchísisísimo todos los huizquilucenses tienen muchísimas cosas porque no solo las donaciones de tiempo no solo las donaciones de aprendizajes sino también hay muchas donatarias aquí que es en Espec y muchas fundaciones y que les agradecemos porque también nos hacen la diferencia traté de ser corta de verdad es que son tan difíciles que no sé cómo más hacerle para no ocuparles ya tanto tiempo les agradezco su presencia este ante también bueno tenemos aquí del TEC Azúa Azúa bueno ya saben que son tan en nuestro corazón la náhuaca con Rafa que está aquí presente y Azúa pero el agradecimiento a cada una de ustedes a cada uno de su tiempo si queremos invitarles que en este 2024 sigamos trabajando de la mano queremos decirles que son nuestra pieza clave para un divsote como en el que estamos bien decía Rafa somos más de mil colaboradores tenemos más de cuántos inmuebles más de 87 inmuebles vamos a inaugurar un centro de especialistas médico Palosolo y Romina no se cansa todo esto es gracias a Romina todo esto es porque Romi está atrás de todo esto y sobre todo darle valor a la continuidad todo esto ha sido porque nos ha dado tiempo de poderlo hacer y la verdad queremos que continúe este tiempo muchas gracias de verdad de todo corazón muchas gracias por su presencia y pues aquí estamos gracias creo que el trabajo que hacen nuestras autoridades día a día tanto Ana Luisa como la licenciada Lupita es todos los días nunca falta quien sabe qué que él se enfermó y que la operación y que se rompió y el que bueno son todas las cosas más delicadas imagínate en su familia multiplicado por él yo siempre le digo a Blanquita que está al frente y a Silvita que está al frente del genotólico es como si tuvieras pues 30 papás muy grandes en edad con muchas carencias y enfermedades pues así o tener una casa con 29 niños en el albergue no sé pero bueno a lo largo de estos años yo habría llegado a la conclusión que lo más importante que necesita genotológico discapacidad y albergue además de las donaciones es el abrazo de ese tiempo con ellos de verdad wow y voy a hacer antes de terminar un anuncio un anuncio de ocasión perdón es que miren estamos organizando un evento aprovechando el coro estamos organizando un ciclo de conferencias bien interesantes se puede vivir sin estrés y ansiedad les preguntan el otro en ese mismo ciclo es hijos ansiosos y ahora ¿quién podrá ayudarme? si algo les suena y alimentación mi aliado ante el estrés esas tres conferencias las vamos a tener el próximo 29 de febrero en un lugar la verdad bien divertido bien disruptivo que es en Hasbro en el auditorio de Hasbro ya saben el que sale así de paso de interromas ahí este sí tiene un costo módicos 350 es a beneficio porque nosotros tenemos causas estamos por operar a casi 100 personas de cataratas estamos buscando dinero para prótesis o sea es infinito se destina mucho recurso pero nunca es suficiente las necesidades es enorme entonces los boletos van a estar a la venta ahí afuera a escupo limitado porque es un auditorio chiquito y la que lo va a dar es un invitado de nuestra presidenta es parte del consejo de psicología de la Universidad de Anáhuac entonces es una gran persona que tiene un plan de sexo en México sin estrés luego la googlea les pasa a James aquí tengo la invitación pueden googlear a las tres ponentes ojalá nos acompañen desde las 9 a la 1 está muy divertido Hasbro está padrísimo y relájense entonces nos esperamos cualquier venta de boletos pues aquí puede estar este creo que si conocen a alguien que tenga algún tema de ansiedad defensión un día sin estrés un día sin estrés y una de esas hasta nos abren los juegos pero eso no está negociado eso ya vamos a ver si alguien se anima yo ya me subí después hace poco con los niños de Hasbro oiga otra cosa que les quiero contar con permiso ayer ahorita la presidenta Romina dispuso que todos los jóvenes niños del municipio tienen que conocer Six Flags tienen que conocer Quintzania y Hasbro porque la granja y Quintzania porque pues no solamente es privilegio de los que tienen del whisky local es privilegio de los que viven entonces eso es una que ha venido haciendo la presidenta Romina año con año o sea es un esfuerzo que aquí lo traen gigantesco por hacer toda la logística para mandar a más de 10 mil niños no, 30 mil ah, 30 mil 30 mil niños pero quiero que me digan el municipio donde se ocupen así por sus jóvenes entonces todos estos jóvenes tienen la oportunidad de conocer alguno de esos lugares año con año se les lleva diferente no les va tocando entonces llévense estas cifras porque estas cifras son cuando los gobiernos si quieren trabajar cuando hay voluntad cuando de verdad o sea yo digo a ver que me digan otro municipio que suceda lo que suceda y así como a ver un duelo un duelo entonces siéntense muy orgullosas en el municipio que trabajan que viven o que colaboran muchas gracias nos vemos el 29 muchas gracias y bueno sin más por el momento sigan haciendo networking creo que es el tarjeto muchísimas gracias 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 Gracias.